El entusiasmo era desbordante para la familia Gómez Chimbo de la comunidad de El Pongo, que junto a familiares, amigos, deportistas, ciudadanía gironense y autoridades, se congregaron para ser testigos de un paso más en la realización de un sueño. Tanto he soñado de tener un cuadro de segunda y Dios me puso al frente. Esto empezó hace más de 11 años en la comunidad de El Pongo. Con un sueño de tener una cancha de fútbol y así poder mostrar el fútbol gironense para todo el cantón y todas las comunidades de alrededor. Siempre hemos tenido un sueño de tener un equipo profesional representando al cantón y como también a la comunidad. Y ahora se nos dio la ventaja de poder sacar eso gracias al doctor Pedro Pella, que estuvo involucrado bastante en esto. Acto seguido se presentó a la directiva del club, encabezada por su presidenta Rosa Chimbo y su hijo Dani Gómez, vicepresidente Pedro Chimbo y más dignidades. Los auspiciantes fueron nombrados durante la presentación. De la misma forma se exhibieron el uniforme principal, el alterno y el de entrenamientos. El esfuerzo ha sido grande y el cantón Girón se merecía tener fútbol profesional y que no sean solamente equipos de la ciudad de Cuenca. Ya los hay en otros cantones. El trabajo de todos los involucrados dará que se dé una dura pelea en el campeonato. Créanme que para mí es una satisfacción personal el hecho de hoy poder ver la realidad de este equipo, el poder contar ya como equipo que represente al cantón Girón y pues en todo lo que podamos seguir ayudando vamos a estar gustosos de hacerlo. El cuerpo técnico está conformado por el DT César Bermeo y asistente Giovanni Serrano, preparador de arqueros Ricardo Ozuna, utileros Néstor y Carlos Chimbo. La plantilla de jugadores está integrada por 26 futbolistas provenientes de distintas ciudades del país como Naranjito, Balao, Santa Rosa, Pasaje, Guayaquil, Catamayo, dos de Girón y dos de la Comunidad del Pongo. Muchos de ellos con trayectoria en otros equipos y 11 debutantes. Juran defender con honor y sacrificio los colores del Club Deportivo San Pedro del Pongo. Si así es la patria y el Deportes Premio, caso contrario ellos lo demanden. No les piensen que les vamos a defraudar, vamos a trabajar y vamos a intentar seguir adelante. A ustedes muchísimas gracias y ojalá que dentro de un mes o dos meses estemos nuevamente aquí reunidos para celebrar un título, un título que sea para el bien de Girón. Estimados miembros de la municipalidad aquí presentes, con la responsabilidad que nos caracteriza desde el inicio de nuestra gestión. ¿Por qué no vamos a apoyar con las normativas suficientes para que un equipo de gran importancia para nosotros, la provincia y el país, tenga nuestro aporte, nuestra ayuda y como persona y como mi esposa, haremos lo posible por aportar y ayudar para que esta iniciativa siga adelante?